Hola gente, bueno primero el mejor personaje que encontré para representarme es Carl Johnson, espero y les caiga bien nuestro negrito más querido por toda la familia X de bueno, espero y les gusten los cambios en los vídeos los cuales son personajes, CJ, nueva música de terror y la calidad de vídeo HD, comenten si les gustan los cambios y bueno los dejo con CJ, él les contará el chiste de esta ocasión, disfrútenlo. Hola gente yo soy Carl Johnson pero díganme CJ, bueno sin más relleno les cuento el chiste. Una amiga le habla a nuestro protagonista del chiste y... Él responde y dice hola estoy en el hospital. ¿Qué te pasó? Es que mi hermano no puede hablar ni caminar. ¿Qué le pasó a él? Nada es que acaba de... Nacer, puajaja X de terminó el chiste bueno los dejo con la leyenda del Joker Yoni. Los Oni son figuras típicas del folklore japonés, son una especie de demonio montañés asemejados a los ogros occidentales, son conocidos como bestias desagradables, malvados y cuyo objetivo es arrastrar el espíritu de los fallecidos a lo más hondo de la ultratumba. Es una figura muy usada y cuyos personajes son muy populares en el arte, literatura y teatro japonés. La palabra Oni se dice que se deriva de la palabra On, que significa ocultar o esconder, esto se adapta muy bien a estas criaturas, ya que se cuenta que las mismas eran espíritus desagradables e invisibles, los mismos causaban desastres y enfermedades. Estas bestias tomaban diferentes formas para engañar y así poder devorarse a los humanos. La creencia en esta bestia comenzó a tener mayor auge entre los siglos XVIII y XIX, el mismo pretende hacer representaciones de lo sobrenatural y de las diversas etapas de la vida humana. Según los budistas existen los Oni de la tierra, que son los responsables de las enfermedades y epidemias y por otra parte están los Oni del infierno, que buscan cazar pecadores, entregárselos al el dios del infierno y a los demonios invisibles que se detectan porque cantan o silban. También se dice que las mujeres Oni se transforman en demonios después de haber muerto, por haber sido celosas o por haber padecido una enorme pena, aunque no todos son malos, se dice que existen monjes que al morir se convirtieron en Oni para de esta forma proteger a los templos de los desastres. Se cuenta que existen dos posibles orígenes de los Oni, el primero cuenta que estos espíritus tomaron forma moderna de un ogro debido al modernismo de las criaturas que fueron importadas por el budismo, como lo son los casos Draxasa y Yaksa de la India o los demoníacos subordinados de Enmarayou, quien castiga a los pecadores en el infierno. El otro posible origen es conocido como la puerta de los demonios y es que se cuenta que en la dirección noroeste existía la puerta de los demonios llamada Kimon y por lo tanto era considerada como una dirección que traía mala suerte ya que se creía que los espíritus malvados pasaban por allí. Si se estudia la asignación de los puntos cardinales a cada animal que compone el zodíaco del horóscopo japonés, el noroeste es conocido como la dirección del toro tigre y por lo tanto por eso se dice que los Oni tienen colmillos, barras y usan taparrabós con piel de tigre. Un dato curioso es que los templos que son construidos en este punto cardinal se hacen con frecuencia en forma de L para así mantener lejos la presencia de los Oni. Características de los Oni Los Oni son representados como demonios de gran altura y fuerza, tanta, que sobrepasa por mucho a los humanos, en algunos casos son representados con forma humana, pero con la piel en distintos colores, aunque los más comunes son el azul, rojo, verde y rosa, el cabello lo llevan despeinado y con la apariencia de estar enredado. Tienen cuernos, por lo mínimo uno, aunque lo común son dos, uno a cada lado de su frente y por último tienden a tener algún ojo o dedo extra y por lo general poseen colmillos. Su apariencia de bestia y fiera se incrementa debido a las pieles de tigre que usualmente llevan vestidas, además de que generalmente cargan con un mazo enorme lleno de púas que es llamado canabo. De esta apariencia surge un famoso dicho japonés que dice no darle un canabo a un Oni y que hace referencia a no darle ventaja y armas a los que ya son más fuertes que nosotros. En lo que respecta a su personalidad son malvados, se dice que su carácter perverso lo desarrollan cuando la persona que fue mala y perversa en vida muere y llega al infierno budista, allí son transformados en Oni y le juran lealtad a Dios del infierno. Una vez que han llegado allí, se dedican a torturar almas, causando dolor con castigos inhumanos, torturando y rompiendo huesos así como despellejando a los condenados. Se dice que cuando la persona es muy mala y perversa, puede convertirse en Oni antes de fallecer, quedando así como un espíritu que va causando penas, dolor y desastres a su paso. También se dice que la dieta de los Oni es muy variada, aunque tienen preferencia por la carne, ya sea de animal o de humanos y que son altos consumidores de alcohol. En la cultura japonesa y en su folklore, es muy tradicional el uso de máscaras en los festivales, teatros y rituales, a través de los cuales se hace una representación ya sea de personas, criaturas, demonios, animales o fantasmas. El uso de máscaras data de los años 300 a.C., específicamente en el período de Homon, se usaban en rituales y juegos, en algunos casos eran usadas para cubrir el rostro de un difunto y de esta forma evitar a los espíritus malignos. Existen diversos tipos de máscaras según sea su uso, las más comunes son tres que son la máscara de Samurai, la máscara del teatro y las usadas en festividades. Bueno aquí termina la investigación sobre el Joker y bueno nos oímos en un próximo vídeo, adiós.